¡Suscríbete al canal! 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 Wow, todavía estoy bien indeciso. ¿Cuál de los dos me gusta más? Ok, el tercero es mi favorito. Es la tampilla mezcal. Yo la he probado aquí. Sí, es delicioso. Es inspirada en una barra en Puebla, muy popular, que me llevó mi prima. Y fue una de las bebidas que más me encantó por el mezcal, por el tamarindo. Yo no sabía que era jarabe, tamarindo. Mi mami, Linda, me ayudó a hacer el jarabe. Aquí se viene a divertir, tú sabes. Después del trabajo vienen porque nosotros tenemos un happy hour muy popular. Lunes a viernes y se acaba hasta las ocho de la noche. So, es un late happy hour para, you know, people que están saliendo del trabajo. ¿Qué tienen que venir? Pueden venir. Esto es chamoy. Esto es, ¿verdad? Lo voy a probar así, lo que lo quiero probar con el rim. Yeah, con el rim. Tú sigue colocándome en la situación difícil. Ahora no sé cuál del otro día me gusta más. Y la última bebida va a ser una michelada, también muy popular. Ya, es para ti. Gracias. Y también receta de México. Yo he tratado muchas micheladas en México y creo que he perfeccionado la receta aquí, que es muy popular. Y se ha dicho que esta es una de las mejores micheladas de New York City. Pica un poquito. No, es que viene. Yo soy mexicana, corazón. Excelente. Me encanta porque pica. Y si no pica, no hay sabor. Y tú dices, ¿qué pasa el día de mañana si yo no tengo esto? Por ejemplo, la compañía de tu padre. Yo pienso mucho en eso. Eso me trauma, me da mucha ansiedad de pensar de qué yo haría. Yo, honestamente, no tengo la respuesta para eso. Porque yo no sé qué haría si mis papás no estuvieran aquí. You're going to make me cry. Señores, ya saben, estamos sumamente en vivo aquí en Cascalotes, New York, Harlem, para llevarle a ustedes lo mejor de la gastronomía, la mixología, en un solo show. En vivo, Telemundo Canal. 47. En vivo. Este programa es patrocinado por Ríos Interiors Corp. Especializados en pintura, revestimiento de paredes, carpintería ligera y restauración de mármol. Llámanos al 347-776-6029 o visítanos en la web en www.riosinteriorscorp.com Eddy Estrella CPA. Especialista en preparación de impuestos y asesoría financiera. El contador que tú y tu negocio necesitan. Para más información, llama al 347-423-0243. Hero Skin. Discover the Fight Against Inflammation. Una crema que ataca de raíz el envejecimiento de la piel con HX1, una molécula descubierta en California por científicos especializados en células madres. Visítanos en www.heroskin.com y síguenos en arroba hero skin. Mercy Mercado. Encuentra las mejores delicias y especies mexicanas en Mercy Mercado. In Chapulines We Trust. Llámanos al 562-489-6907 o visítanos en la web www.mercymercado.com o en arroba mercymercado-piso-us. Alejandro's Tapas Bar. Disfruta del mejor Happy Hour todos los días de las 2 de la tarde a las 8 de la noche. Estamos ubicados en el 3801 de la calle 69 en Woodside. Síguenos en redes sociales como arroba Alejandro's Tapas Bar. En Vivo Magazine. Con más de 2 años en el mercado, En Vivo Magazine se ha convertido en tu mejor medio impreso con presencia en New York, Miami y Las Vegas. Encuentra lo mejor del entretenimiento, la gastronomía y los negocios en En Vivo Magazine. Síguenos en arroba En Vivo Magazine. Premier 57. Immerse, indulge, intrigue. Encuentra la mejor elección para el bienestar de tu cuerpo en el lujoso spa de Midtown Manhattan. Llámanos al 718-321-2715 o visítanos en la web en www.premiere57.com o síguenos en Instagram en arroba Premier 57 Spa. Termina la temporada 2019 de El Circo Hermanos Vázquez. Última semana, domingo diciembre 15, último día. Un show increíble. Es una diversión muy sana para toda la familia. Es espectacular. Súper divertido. Les exhorto a los padres que vengan y traigan a sus niños. En el Bronx se va el circo. Domingo diciembre 15, último día. No se lo pierda. Boletos en taquillas o circovasquez.com Estamos emocionados de hacer este show durante mucho tiempo. Para ustedes es dedicado a ti, a tu historia, a tu vida. Soy Alex Hermoso, sigo en vivo. Soy Alex Hermoso, sigo en vivo. ¿Cómo? 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 Pero hoy en día tienes tu familia toda aquí contigo. Yo me siento, Julián, al lado de un verdadero héroe. Regresamos, señores. Aquí estoy con Julián. Gracias por permitirme a mí estar aquí en tu casa. Este restaurante que nos arropa con esa gastronomía única que se desarrolla a través del tiempo de tu experiencia. Estamos aquí. Yo me estaba comiendo el crack cake. Te voy a decir que es uno de los mejores que he probado en mi vida. Te gusta. Y lo cocí en este sitio, aquí mismo, en tu casa. Mira, aquí tenemos unos camarones al ajillo. Ok. Los servimos con un poco de espinaca con ajo. Un limón en conserva. Lo preparamos por semanas. Agregamos unas alcaparras a los camarones. Un poquito de vino blanco, mantequilla y orégano al final. Y tenemos entonces el salmón. La presentación es única. Lo servimos con un pedazo de plátano maduro. Tienes aquí entonces el plátano... Dulce. Dulce. A ver, plátano dulce. Tiene una salsa de mantequilla con tomatillo. Como dije, la polenta es fresca. La polenta es italiana. Wow. Yo lo convertí en algo mexicano con elote fresco. El salmón está empanizado con... Con plátano. Plátano verde. Como si cocinaramos tostones. Plátano lo rallamos, lo freímos y después lo trituramos. La presentación de los nachos es increíble. Ya ves, como te había dicho más temprano, que los nachos tienen... Cada pedazo de tortilla tiene su proteína. O en este caso que hicimos unos nachos vegetarianos para los amantes de los vegetales. Ah, el pan de queso. Se había olvidado el pan de queso. Para los amigos de Brasil. Bueno, esto nació porque teníamos una vecina brasileña. Entonces ellos nos llevaban pan de queso a la casa. Y de ahí nació la idea de sacar el pan de queso y convertirlo en algo único de la familia, ¿no? Yo creí la receta algo tradicional. ¿Qué tienes aquí? Aquí tenemos una chuleta al pastor. La combinación de esta chuleta es básicamente el arroz, ¿no? El arroz es cubano, arroz moro. Está hecho a base de frijoles también. ¿Los tacos más populares? Los más populares. Yo diría que sí porque están hechos a la orden. La carne se cocina a la orden. O sea, cuando venga el cascalote sea un poquito paciente porque tarda un poquito por el cocimiento de la carne, ¿no? Con una salsa de tomatillo y una salsa ranchera para el taco de carne. Eso ya me gusta comer el taco. Y más importante, las tortillas están hechas a mano. Eso lo sabemos aquí, que ustedes preparan todo así y las tortillas son frescas. Maíz fresco. Fresquecitas. Al ritmo de México, regresamos con los postres en vivo. Sabor, gracias. Gracias a ustedes. Así es, señores, aquí con la familia Hoyos compartiendo lo maravilloso de su gastronomía, mixología y emprendimiento familiar. Estoy en verdad feliz de haber compartido con ustedes este show. Tenemos aquí los postres. Claro. Uno lo haces tú y otro lo haces tu esposa. Entonces, es así. La competencia empieza ya. Aquí tenemos el Tres Leches, ¿no? Tres Leches tiene un poquito de... de crema de coco también para darle un poquito ese sabor caribeño, ¿no? Y mexicano a la misma vez. ¿Esto lo haces tú? Sí, eso no, yo. Voy contigo, Ana. Dale, mijo. Te pellizco. Yo soy Leches hermoso y me despido aquí con la familia Hoyos desde el mejor restaurante rinconcito que tenemos aquí en Harley. Estamos en vivo, en locación... Carcalote. ¿Derección? ¿Derección Bistro? 21-26, segunda avenida, entre 109 y 110. ¿Por qué estamos? En Carcalote. ¿En Telemundo? ¿En? En vivo. ¿En vivo? Gracias. ¿Qué tal, amigos? Soy Leches hermoso y estoy en vivo. Continuamos más con la programación de este show de todos los sábados por Telemundo 47. Y ahora me encuentro, voy a decir, uno de mis mejores amigos que le tengo mucha confianza porque hablamos de números. Eri Estrello, bienvenido, hermanito. Dios te bendiga. Muchas gracias. Tanto que lo esperaba. Y llegó, por fin llegó el show. Llegó al fin. Vamos a hablar de negocio. Es muy importante porque este show tiene varios segmentos donde ustedes protagonizan la historia importante de los negocios de Nueva York. Víctor, es uno de ellos. Vamos a hablar de lo importante que es los números en los negocios. Bueno, los números es la parte... Gracias. Yo diría que, especialmente como un restaurante, una buena comida, una buena contabilidad, lleva a un balance, a cualquier ruido de negocio. O sea, hablar del número es muy importante. Especialmente en la ciudad de Nueva York, donde hay tantas diferentes agencias que están encima de los negocios buscando diferentes tipos de información. Y todas están correlacionadas. Y hay que poder explicarla. Porque una cosa es manejar un negocio, otra cosa es entender la necesidad de cada agencia, del gobierno que pide información. Es complicado, Eric, para cada negocio establecer un control en números. Y yo sé que tu profesionalismo, durante muchos años, y tu experiencia, ha centrado que los negocios hoy en día tengan esa buena asesoría. ¿Qué consejo tú le puedes dar a estos negocios que tienen descontrol en números y en contabilidad? Bueno, lo primordial es que hay que educarse. Hay que empezar a preguntar qué se necesita como dueño de un negocio, cuáles son las reglas, cuáles son las identidades, a quién le deben reportar información. Entonces, cuando usted entra a un negocio, es bueno buscar la asesoría de un contador público, que en mi caso, como yo, contador CPA, que entiende los requisitos de cada negocio y les puede explicar qué se necesita hacer, o sea, a qué identidad y cómo llevar eso. Un contador, un CPA, que eres tú, Eric, puede, en tal caso, en situaciones muy críticas de un negocio, asesorarlos en situaciones muy gravemente críticas, ya en bancarrotas, situaciones que son delicadas, en falta de entendimiento, tú ofrezas un servicio también. Bueno, en mi caso, yo le ofrezco un servicio. No todos los contadores tienen la experiencia o hacen ese tipo de servicio, o sea, porque para eso necesita entender lo que es un negocio. Lo número es una parte, pero la parte operativa del negocio, o sea, por ejemplo, cuando las ventas están en bajas, entonces hay que entender que hay que hacer modificaciones con la empleomanía. O sea, me sorprende a veces que el dueño de negocios pequeños, cuando la venta se le está bajando, mantienen la empleomanía al mismo nivel. Entonces, todo tiene que ser correlativo. Empleomanía es el equipo de trabajo. El equipo de trabajo. Hay que modificarlo. Hay que modificarlo en base a las ventas que se están teniendo. En cuanto a los impuestos, hay que educarse. Por ejemplo, uno de los errores que los comerciantes normalmente cometen es que creen que el sales tax, el impuesto a las ventas, es impuesto que ellos están pagando. Entonces, es una falta de educación, porque ese impuesto no es usted que lo paga, sino es el consumidor que se lo está pagando y usted tiene que tomar ese dinero y enviárselo al Estado. Ok. Entonces, además... No es un dinero del negocio. No es un dinero del negocio. Es un dinero que se lo están permitiendo para que usted pueda remetirlo al final del mes, en tres meses, dependiendo del volumen que usted tenga. Entonces, me estás hablando de los sales taxes. Ese es el primero. Esos sales taxes hay que, yo diría que colocarlo en una cajita de ahorro, señores, y guardarlo, porque si no, el IRS lo va a reclamar de vuelta y acumularse, va a ser un monto mucho alto porque usted no lo está pagando. Y hay que empezar a hablar correctamente, porque fíjate, todo el mundo le echa la culpa a la IRS. Los sales tax no tienen nada que ver con el IRS. Los sales tax es la ciudad de Nueva York, el Estado de Nueva York. Ese dinero no es del IRS. Es del IRS, es otra combinación aparte. Y tú sabes lo que me gusta es que nosotros contigo vamos a poder hablar y consultar y asesorarnos bien cómo van a ser los créditos bancarios, cómo van a ser las situaciones en la renta y cuando un sitio es claustorado por el Marshall. Eso vamos a hablar también contigo. Los taxes, vamos a hablar contigo, son una buena administración, lo que es un bookkeeper, todo eso. Hermanito, Dios te bendiga. Tú no sabes qué ayuda nos ha dado. Señores, seguimos más con nuestra comunidad, la gente que emprende en Nueva York, la gente que nos sigue y que de otra forma estamos aquí para ayudarte y colaborarte. Este programa es patrocinado por Ríos Interiors Corp. Especializados en pintura, revestimiento de paredes, carpintería ligera y restauración de mármol. Llámanos al 347-776-6029 o visítanos en la web en www.riosinteriorscorp.com. Eddie Estrella CPA. Especialista en preparación de impuestos y asesoría financiera. El contador que tú y tu negocio necesitan. Para más información, llama al 347-423-0243. Hero Skin. Discover the Fight Against Inflammation. Una crema que ataca de raíz el envejecimiento de la piel con HX1, una molécula descubierta en California por científicos especializados en células madres. Visítanos en www.heroskin.com y síguenos en arrobaheroskin. Mercy Mercado. Encuentra las mejores delicias y especies mexicanas en Mercy Mercado. In Chapulines We Trust. Llámanos al 562-489-6907 o visítanos en la web www.mercimercado.com o en arrobamercimercado-piso-US. Alejandro's Tapas Bar. Disfruta del mejor Happy Hour todos los días de las 2 de la tarde a las 8 de la noche. Estamos ubicados en el 3801 de la calle 69 en Woodside. Síguenos en redes sociales como arroba Alejandro's Tapas Bar. En Vivo Magazine. Con más de dos años en el mercado, En Vivo Magazine se ha convertido en tu mejor medio impreso con presencia en New York, Miami y Las Vegas. Encuentra lo mejor del entretenimiento, la gastronomía y los negocios en En Vivo Magazine. Síguenos en arroba en Vivo Magazine. Premier 57. Immerse, indulge, intrigue. Encuentra la mejor elección para el bienestar de tu cuerpo en el lujoso spa de Midtown Manhattan. Llámanos al 718-321-2715 O visítanos en la web en www.premier57.com O síguenos en Instagram en arrobapremier57span. Termina la temporada 2019 de El Circo Hermanos Vázquez. Última semana, domingo diciembre 15, último día. Fue un show increíble. Es una diversión muy sana para toda la familia. Espectacular. Súper divertido. Les exhorto a los padres que vengan y traigan a sus niños. En el Bronx se va el circo. Domingo diciembre 15, último día. No se lo pierda. Boletos en taquillas o circovasquez.com Se logra, ¿no? Siempre teniéndolo enfrente de ti, buscándolo, ¿no? Porque hay sueños que se sueñan nada más, pero hay sueños que se cumplen. Y los sueños reales son los que se siguen, ¿no? Tienen que seguirlos, tenemos que... Y se consiguen trabajando muy duro, ¿no? Trabajando muy duro, tratando de aprender. Ahora sí que dentro de las adversidades que nos coloca la vida, ¿no? Tratar de hacer las cosas bien por más sufrimiento que se haya vivido en la vida. Eso le enseña a uno como persona para ser diferente, ¿no? Hacer las cosas diferentes.